Para conectarnos con la vida Hola, qué alegría volver a saludarte. Cuenta una historia que un joven llegó a un oasis, tomó agua, se refrescó y entonces le preguntó a un anciano que estaba allí, ¿qué clase de personas viven por este lugar? El anciano le respondió con otra pregunta, ¿qué clase de gente había en el lugar de donde vienes? Esto es Una Luz en el Camino, cinco minutos de paz espiritual con el licenciado Rodrigo Arias. Oh, un grupo de egoístas y malvados, respondió el joven, estoy feliz de haberme ido de allí. Entonces el anciano le respondió, Lamentablemente aquí vas a encontrar la misma clase de gente. Un rato más tarde, otro joven se acercó a beber agua al oasis y viendo al anciano también le preguntó, ¿qué clase de personas viven en este lugar? Y el anciano volvió a responder con la misma pregunta, ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde vienes? Oh, un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias, me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás aquí, respondió el anciano. Cuando el muchacho se fue, un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al anciano, ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el sabio anciano respondió, Cada uno lleva en su corazón el medio ambiente donde vive. Aquel que no encontró nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí. En cambio, aquel que encontró amigos de donde viene, también podrá encontrarlos aquí. En las relaciones interpersonales, en buena medida, los demás son como un espejo, reflejan lo que nosotros mostramos. Si tenemos actitudes positivas, si sonreímos, si nuestras palabras son amables, los demás, en mayor o menor grado, nos devolverán lo mismo. Es verdad que a veces encontraremos personas que están tan mal, que son muy tóxicas, pero aún con ellas se produce una diferencia si tomamos la determinación de tratarlos de manera positiva. Por esto, la Biblia dice en Colosenses 3.14, Vístanse de amor que es el vínculo perfecto. Si revestimos de amor nuestras actitudes, palabras y acciones, llevaremos ese clima con nosotros y de alguna manera lo encontraremos en los demás. Te animo a que lo pruebes en primer lugar en tu familia. Para ello, te recomiendo la lectura de la revista Familia Feliz, escrita por especialistas en el tema. Podés solicitarla gratuitamente al siguiente contacto. Una Luz en el Camino Los consejos de este material te ayudarán a renovar el clima familiar. Te lo recomiendo de corazón. Esto fue Una Luz en el Camino. Te esperamos mañana para un nuevo encuentro, cuando volveremos a decir... Permitamos que a lo largo de las horas de cada día, Dios sea una luz en nuestro camino. La Luz en el Camino